Y dejo con ustedes a Jorge Ulsen, director de Decidez y además actualmente es embajador regional para el evento Agile 20 Reflect Fest. Adelante, por favor. Gracias, Alexi. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero, muchas gracias por conectarse, por darse espacio de compartir. Estoy muy contento de cómo ha sido la tónica de esta conferencia y actividades que se han realizado durante el mes de febrero. Hay personas de distintos países, de Chile, de Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, México, me recuerdo que otros países se presentaron, Bolivia. Y eso me pone muy contento porque en realidad es una manera de enriquecer mucho más la conversación y la mirada de distintas que pueden existir. Y además porque como parte de los temas que yo disfrute, conocer personas y irse enriqueciendo cada uno. Así que nuevamente, muchas gracias. La portada de esta presentación no es casual. Si ustedes se dan cuenta, hay dos manos sujetando una presentación porque efectivamente el objetivo es que esta sea una conversación entre nosotros, no que sea un monólogo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, los invito a que hagan todas las preguntas, toda la sugerencia, todos los comentarios. Estamos en un espacio de confianza, espero que logremos, de seguridad psicológica. Por lo tanto, no hay preguntas ni comentarios, ni mejores ni peores, sino que son todos igual de bienvenidos para que por favor se sientan en la libertad de participar en la clase que ustedes quieran. Y para hacer eso, pueden irlo planteando a través del chat. Y Alexis nos va a colaborar. Estamos usando Treslo para ir anotando todas las preguntas para que no se nos vaya ninguna y a medida que vaya surgiendo la voz y respondiendo. Y por eso Alexis es experto en tema de agilidad también, así que su ayuda va a ser muy valiosa. Y además, bueno, aprovechar también la compañía de Alexis en esta charla, ya que como le digo, es una persona con muchos años de trayectoria en agilidad, así que para mí es un privilegio que alguien me esté acompañando acá y colaborando en esta conferencia. Primero voy a presentar, partir presentándome, pero no desde el currículum, porque yo creo que eso es lo menos relevante, especialmente dentro del ámbito en el cual nosotros trabajamos, cierto, que es con la gestión del cambio, con las personas, sino para que nos conozcamos un poquito más como personas. Y dentro de eso, ¿cuáles son los temas que a mí, en general, a lo largo de mi vida me han identificado o me han movido mal? Son tres, uno que tiene que ver, obviamente, más con el tema de la adultez, que es el gusto por el café, no solamente por lo que genera el café, sino también por las conversaciones que se producen alrededor de un ambiente en el café, fuera de la casa. Siempre me ha gustado cantar desde niño, sin embargo, antes cantaba bien, yo no solamente canto en la ducha o cuando estoy solo para no arruinar los odios de nadie. Y además me gusta escribir porque mi formación original, o sea, mi universidad hace como 25 años, pero mi formación original es de periodista y por lo tanto ha sido la forma en que he ido mezclando dos mundos que me gustan mucho, por un lado el trabajo con las personas y por otro lado las comunicaciones. Entonces, normalmente escribo artículos o papers relacionados con temas de gestión del cambio y de gestión de personas. Sin embargo, lo que más me mueve todavía es la foto que está más destacada, obviamente, que son mis dos hijas, Amayita, que es la más pequeña, y Sofía, y también mi señora, por razones expresas de ella, no me gusta poner la foto de ella, pero son mis tres mujeres y por eso siempre me declaro como un polígamo porque tengo tres amores y que son en realidad el motivo de más importante mi vida, lo que me da toda la energía para trabajar. Entonces, quisiera invitarlos a que cada uno pueda plantear por el chat también presentarse rápidamente qué es lo que más identifica en la vida, su nombre, para que conectemos un poquito más, para que nos conozcamos como personas un poquito. libremente quien quiera ir compartiendo, le invito a que lo hagan y lo vayan escribiendo por el chat. Mientras van escribiendo por el chat y luego nosotros lo vamos a leer, aprovecho de tender la mano y presentarme yo también ahí para que vayamos quebrando el hielo. Al igual que Jorge, que tiene dos hijos, yo también tengo dos hijos, Camila de seis añitos, Javier de tres añitos, y ellos son prueba firme de adaptación en pandemia porque se dan cuenta que el papi trabaja mucho, así que uno se despierta muy temprano para compartir en la mañana y el otro se acuesta muy tarde para compartir con el papi en la mañana, así que el día se hace bastante largo, pero a la vez gratificante. ¿Alguien que quiera presentarse a través del chat? Eso, ahí vamos a leer. Cecilia, dice Cecilia, soy Cecilia Elizabeth, Scrapmaster, no, espera, están saliendo muchos chats, ahí está. Cecilia Elizabeth, mamá de dos nenas, dos gatos y un perro. Ah, excelente. Tanto Jorge como yo somos dog lovers, así que ahí Jorge, después si no, si Jorge después nos muestra su perrito, que es muy bonito, muy bien. Ezequiel, Scrapmaster, facilitador de equipos en mi SAP con salud. Ah, genial. Tengo al igual que Jorge tres mujeres que amo, mi esposa y mis dos nenas. Espectacular. Eduardo, de la firma de la consultora internacional Wilson Learning. Me encanta la transformación de las empresas y las personas. Rocío Palacios, desde Perú, mamá de un adolescente de 17 años. También le gusta el karaoke, así que mira, Jorge, ya tienen una afinidad. Claro que todo, tenemos ahí formando pimpinela. Eso, Jorge, ahí sé que tienes que poner tatona ahí para mejorar la voz, eso sí, ¿ah? Ya, también le gusta la cocina y principalmente conectar con las personas. Espectacular. Camilo Zuleta, apasionado por los deportes. Bueno, ahí Jorge, ¿para qué vamos a hablar del deporte? También le gusta la guitarra, las motos. Qué buena, yo ya vendí la mía hace un par de años, pero es una pasión muy buena. Tengo una hija de ocho años, trabajo en el área de mercadeo e innovación de una cementera. Espectacular. Pedro, Pedro Crespo. Tiene dos hijos, Pedrito y Sofi, deportista y eterno aprendiz. Espectacular. Karin, trabaja como consultora en proyectos de e-learning. Dos hijos ya más grandes, de 16 de 20 añitos. Eduardo, Eduardo, amante del mate. Espectacular. En mi casa también, el mate no dura. Sandra Stun, mamá de Franco, de 14 y Vicky, de 11. Duna, nuestra perrita, y amo acompañar la transformación de las personas. Tiene otra dog lover, así que Jorge, ahí tienes que puro fundar el club, nada más que eso. Kilbert, Kilbert, licenciado en administración, profesor universitario, consultor, somos cuatro, tengo un hijo que es ingeniero de sistemas, un perrito llamado Toti, me gusta el fútbol, la natación, me gusta dictar conferencias de emprendimiento. Les agradecemos mucho el espacio de poder abrirse y poder conocerse. Jorge, adelante, por favor. Ahí también está hablando Ana María de Perú, casada sin hijo, está en proceso de transición para trabajar como un change manager. Bueno, muchas gracias por la confianza y todos los que pudieron, se dieron ahí el espacio para poder compartir respecto a su, a quién lo define, quiénes son como personas, así que muchas gracias. Y yo creo que este ejercicio también tiene un doble propósito. Por un lado, efectivamente, sentirnos más en confianza, conectarnos nosotros. La mayoría es primera vez que nos escuchamos y nos vemos, por lo tanto, siempre creo que es un aporte desde ahí. Y al mismo tiempo, también, hacer un énfasis inicial, que es independiente con qué tipo de gestión que al cambio estemos trabajando, ya sea ágil, sea en cascada o en el modelo que ustedes trabajen, uno de los temas más relevantes en la gestión del cambio es tener la capacidad de conectar con las personas. Cuando hablamos de la empatía, cuando hablamos de la escucha activa, cuando hablamos de muchas habilidades que uno debería desarrollar, la primera habilidad y la más básica es tener la capacidad de conectar. Y qué mejor que conectar, de repente, intereses, temas personales, que uno lo va descubriendo cuando se da realmente el espacio. Entonces, es un primer tema que es relevante que vayamos tomando conciencia y nos demos el espacio para poder ponerlo en tránsito. El objetivo de esta conferencia es una conferencia de una hora, por lo tanto, no podemos decir que va a ser transformarse en experto ni, ¿cómo se llama?, aprender en profundidad herramientas respecto a la gestión del cambio ágil, sino que, como la charla dice, son los fundamentos. Y, por lo tanto, el objetivo es conocer ciertos principios, factores críticos de éxito, para que ustedes tengan en consideración para trabajar desde la gestión del cambio ágil. Probablemente, como muchos de ustedes ya trabajan en gestión de personas o en agilidad, van a ver ciertos temas, ciertos conocimientos que para ustedes ya van a ser familiares. Y, por lo tanto, desde ahí, es positivo que sea así, porque, en el fondo, va a ser mucho más simple de ir entendiendo o asimilando los temas que conversemos. Y, si están planteados de una manera distinta, la idea es que no cambien su forma como ya la conocen, sino que simplemente amplíen el mapa respecto a cómo lo podemos entender o cómo lo podemos poner en práctica. Y, para partir, como suelen ser estas conversaciones y estas conferencias, les quiero invitar a responder una breve encuesta para que nos pongamos de acuerdo y alineemos conceptos respecto a qué entendemos cada uno por gestión del cambio. Y, para eso, el Edson le va a pasar por el chat el link de la encuesta. Y, la idea es que, en tres conceptos, ustedes puedan definir lo que para usted significa o representa la gestión del cambio. En estos momentos tienen la pregunta, está en el chat, el link también está en el chat. Y, por si las moscas, como decimos aquí en Chile, también está el código, ¿ya? El código de la encuesta. Así que, ahí, para que nos tomemos un minuto para poder responder. Y, mientras tanto, ahí, Jorge está preparando la pantalla de resultados de manera visual. Entonces, repetimos la pregunta, mientras tanto, ¿cuáles son los tres conceptos que mejor representan tu entendimiento de la gestión del cambio? Jorge, ahí, mientras tanto, voy preparando ahí la pantalla con los resultados. En la medida que ya vayamos obteniendo resultados, yo creo que ya podríamos irla proyectando y así... Proyectando para que vayan viendo. Sí, para que vayan viendo cómo van... Eso. Excelente. Buenísimo. Jorge, hasta el momento, con los resultados que están cayendo poco a poco, ¿cuál es la palabra o el concepto que más se repite? Sí, claramente es transformación y motivación de cine. Aunque esto suele suceder en este tipo de votaciones y lo que lo hace muy entretenido y dinámico, de repente van cambiando las preferencias, por ejemplo, ahora también destacan facilitación, comunicación, sigue estando presente transformación y motivación. Pero en realidad son esos tres los que van tomando mayor fuerza, comunicación, transformación y facilitación. Motivación, efectivamente, adaptación. Otros que están más o menos al mismo nivel, aceptación, muy bien, comunicación, aceptación, motivación. Y otros que están más o menos al mismo nivel, concienzar, potencial, cambiar la cultura, el cambio personal, hacerse cargo, gestión de stakeholders, nueva situación, responsabilidad, aprendizaje. y siguen estando esos más presentes. Entonces, ahí sí, alguien me silenció. Creo que fue la anfitrión. Me escuchan, ¿cierto? Ahora tú estás silenciado, Alex. Cuidado con los dedos. No, no, siempre a Zoom le pasan algunas cositas. Bueno, ahí creo que tuvimos la votación, 27 personas participaron, gracias. Y ahí están los términos que más se pusieron en común. Transformación, motivación, facilitación y comunicación. Son los más, los que tuvieron más alta votación y los que más se repitieron. Y efectivamente, cuando hablamos de gestión del cambio, hablamos también de la transformación y de motivar a las personas. Y la comunicación y facilitación, podríamos decir, que son el cómo podemos llegar a esa motivación y que las personas se vayan adaptando a los cambios que vamos viviendo en las organizaciones. Entonces, aquí les voy a compartir un concepto que es cómo nosotros entendemos también la gestión del cambio, para que nos vayamos poniendo de acuerdo, porque uno de los desafíos que tenemos en general quienes trabajamos en gestión del cambio es cómo hacemos la conexión con el negocio. No solamente hablar desde la buena intención, desde el enviamiento de los equipos, desde mejorar el clima laboral, sino también cómo cuidamos en el fondo los intereses de los accionistas, de los líderes dentro de una organización para vincularlo de la manera más directa posible. Entonces, pensándolo desde esa lógica, esta es una definición que queremos compartir con ustedes de gestión del cambio, que en el fondo, y esto es transversal nuevamente a cualquier modelo de gestión del cambio que ustedes puedan estar implementando. Entonces, independiente, o más bien considerando el mismo feedback que ustedes ya entregaron, que es súper relevante y que en realidad está contenido dentro de esta definición, si uno quisiera después comenzar a desglosarla, debería ir incluyendo muchos de los términos que ustedes dijeron, como facilitación, como alineamiento a la cultura, como comunicación, como motivación, etc. Por lo tanto, esta es una definición más desde la transformación en sí. Y por eso están destacados tres términos que son tres frases que son claves de nuestro entender en la gestión del cambio. Uno, la gestión del cambio tiene que ver con la instalación de una dinámica y forma de trabajar. Y eso es un tema que parece de perogruyo, pero que es bastante relevante, porque en general, cuando uno habla de gestión del cambio, es muy distinto a lo que, o cuando se producen realmente los cambios, es distinto a cómo uno lo entiende, por ejemplo, en una implementación tecnológica. Cuando estamos hablando de una implementación tecnológica, normalmente la declaración de éxito o de haber cumplido las metas de la implementación son el día de la salida en vivo. La implementación tecnológica anduvo sin problema, funcionaron todos los sistemas, están todos los procesos trabajando bien, podríamos decir que es una implementación exitosa, si se realizó dentro del presupuesto, dentro de los tiempos de estabilación, etc. Sin embargo, desde el punto de vista del cambio, en general, cuando es la salida en vivo de una transformación, desde ahí recién comenzamos a ver si el cambio no se produjo, porque en el fondo ahí es cuando tenemos que, desde ese día es cuando tenemos que comenzar a evaluar si las personas cambiaron su nueva forma de trabajar, si están adoptando los nuevos sistemas, si se están ajustando a los nuevos procedimientos, o por ejemplo, están haciendo trabajo duplicado. Entonces, es por eso que el énfasis está en la instalación de las nuevas dinámicas y formas de trabajar, con foco en las personas, y también un tema que es bien relevante, que la idea es que mientras ocurre la transformación, se afecte lo menos posible en la productividad y la continuidad operacional. Entonces, es una manera, como les comentaba al principio, de ir vinculando cómo la gestión del cambio también impacta directamente en temas que tienen que ver con el negocio. Ahora, la gestión del cambio, la podemos entender como la gestión del cambio aplicado a proyectos waterfall, o proyectos intascadas, como está proyectado acá, donde uno tiene distintas etapas de un proyecto, por ejemplo, preparación, diseño, construcción, preparación final, entrega y soporte, y las fases o frentes de trabajo de gestión del cambio, por lo tanto, aquí podemos proyectar cómo cada frente de trabajo, por ejemplo, preparación para el cambio, gestión de implicados clave, comunicación, desarrollo de equipo, capacitación, etc., cómo las actividades claves de cada frente van avanzando a lo largo de las etapas de un proyecto. Y esto, como los que ya saben, y están más interiorizados en este tema, tiene ciertas características de que tanto el proyecto como la gestión del cambio, desde el inicio tienen que hacer la proyección en términos de presupuesto, de cuánto va a durar todo el proyecto, en términos de HH, de horas hombres, de cantidad de recursos que se van a utilizar, de cuáles son todos los planes de acción proyectados para un proyecto, por ejemplo, que duró un año, etc. Y la otra forma de mirar la gestión del cambio es a través de la agilidad, y que tiene que ver con el desarrollo de manera iterativa, incremental, a través de sprints, y por lo tanto, aquí comenzamos ya a hablar no sobre proyecciones anuales, sino más bien sobre experimentos a través de la gestión del cambio, y así como en algunas disciplinas se habla del producto mínimo viable, en la gestión del cambio hablamos del cambio mínimo viable, es decir, a través de los sprints, a través de los equipos de cambio, ir experimentando con distintas acciones, implementarlas durante un tiempo acotado, e irlas midiendo permanentemente para ver si han sido exitosas o no, y de acuerdo a eso, mantenerlas, ajustarlas, o simplemente dejarlas de realizar porque tuvieron bajos resultados o incluso un resultado tercero. Entonces, la manera de ir trabajando a través de la gestión del cambio, también con una mirada del sprint, con tener ciertos levantamientos de necesidades al inicio para ir priorizando las primeras acciones, y de una manera también muy conectada con los equipos de trabajo, con los impactados y con la organización en general. Ahora, si yo les preguntara la pregunta que estaba planteada anteriormente, y aquí pueden contestar a través del chat, ¿cuál de las dos formas de trabajar la gestión del cambio ustedes creen que es mejor? ¿La gestión del cambio vinculada a proyectos en cascada o waterfall o la gestión del cambio realizada de manera ágil? En su entendimiento, en su experiencia, ¿cuál creen que tiene más éxito? Voy a ver si puedo abrir el chat para ir viendo las respuestas. Ahí, mientras tanto, Jorge, yo te voy ayudando, dejé la pregunta también a través del chat, y acá vamos leyendo un par de respuestas. No lo puedo ver. Sí, no te preocupes, tenemos un voto para ágil, tenemos un voto para depende del proyecto, otro voto para depende, otro voto para depende del proyecto, otro voto para depende del contexto, otro voto para ágil, otro voto para ágil, siempre sea bien implementado, otro voto para la combinación de ambas, pues la agilidad en sí misma también es un proceso de transición, otro voto para depende, otro voto para depende, depende, ¿cómo va el escrutinio de las mesas, Jorge? Otra respuesta, me parece que lo híbrido también funciona, idealmente ágil, depende del proyecto, hay que considerar la cultura, por lo tanto, creo que a grandes rasgos la palabra depende del contexto, la respuesta que hasta el momento está predominando en el chat. Así es, yo creo que las respuestas están entre la agilidad, el proyecto ágil, y entre el depende, y ese depende en base a muchos factores, contexto, cultura, tipo de proyecto, etcétera. Y efectivamente, la respuesta correcta es depende, depende del contexto, en base a todo lo que usted ha mencionado, depende del proyecto, depende del sentido de urgencia de la organización, depende de la cultura de la organización, depende del estilo liderazgo, depende si el nivel de madurez de la empresa, si es que ha trabajado antes o no con proyectos de agilidad, etcétera. Y hay un depende también que tiene relevante, que después lo vamos a ver como dentro de los factores de éxito, que también depende de la oficina de proyectos, porque el peor de los mundos es cuando, por ejemplo, nosotros llegamos todos súper entusiasmados, decimos, ya sabes qué, estuve en una certificación de agilidad y hablé sobre agilidad en gestión del cambio y esto es lo que la lleva, está de moda, así que el proyecto que vamos a hacer de implementar lino, agilidad en la empresa, hagámoslo con gestión del cambio de agilidad. Y resulta que la oficina proyecto o PMO está trabajando con cascada. Entonces ellos, y entonces dicen, sí, no, espectacular, súper bien, pero dame tu estrategia de comunicación, de capacitación, de gestión de stakeholders y el plan para todo el año. No, porque yo voy a trabajar con agilidad, entonces no te puedo dar el plan anual, vamos iterando, vamos experimentando. No, no, porque a mí los gerentes me están pidiendo el plan anual, me están pidiendo presupuesto, me están pidiendo cuántas personas vas a destinar y esa discusión se hace eterna y estéreo, porque en el fondo ambos mundos están trabajando con maneras de pensar, con maneras de gestionar completamente distintas, incluso si sea el escenario contrario, gestión del cambio está trabajando con modelos más waterfall y PMO está con algún modelo de agilidad trabajando dentro de un proyecto. Por lo tanto, la primera condición sin ecuano es ponerse de acuerdo con la PMO en qué modelo de trabajo vamos a conseguir para avanzar en un proyecto si es que fuera un proyecto en particular, porque también visto en la otra cara de la moneda, la principal virtud en aquellos países con mayor avance en gestión del cambio es que normalmente las oficinas de PMO y gestión del cambio trabajan de manera súper estrecha y dependen de una misma oficina, así de vinculados están. Por lo tanto, la coherencia y la consistencia en cómo vamos a enfrentar los proyectos entre la oficina de proyectos y gestión del cambio es fundamental para ahorrarse hartos dolores de cabeza y por lo tanto desde ahí ser más exitosos en los modelos de implementación. Ahora, también no es la excepción y como también muchas veces se señala la agilidad funciona mucho mejor bajo ciertos escenarios y este es un modelo bastante utilizado que se llama el modelo de Cinefim que en el fondo habla sobre cuatro tipos de escenarios dentro de una organización cuando enfrenta ciertos desafíos o problemáticas. Entonces, tenemos el escenario simple, el escenario complicado, el escenario complejo y el escenario caótico. Dentro del escenario simple es normalmente cuando una organización tiene alguna problemática y tiene el conocimiento y los recursos para enfrentarlo y por lo tanto la conclusión es que nosotros ya esto lo hemos resuelto antes por lo tanto utilicemos las mejores prácticas que tenemos internamente y lo enfrentamos de una manera efectiva y sin mayor contratiempo. Cuando tenemos un escenario complicado normalmente cuando llamamos a los consultores o algún asesor externo y por lo tanto decimos a ver cuáles son las nuevas prácticas buenas prácticas que existen en el mercado como las han hecho otras empresas competidoras por ejemplo de la misma industria y por lo tanto desde ahí veamos cuáles son las estrategias acciones actividades que podemos realizar para solucionar este desafío y adoptan por lo tanto las buenas prácticas. Ahora hay solamente una recomendación que al parecer realmente en alguna organización no está de manera tan consciente es que cuando ustedes llamen sean asesores consultoras empresas before o como ustedes prefieran es fundamental que los miembros de la organización se involucren porque la única manera en que los externos que ustedes contraten sea más efectivo su trabajo para que ustedes les ayuden a conocer más la cultura los estilos de liderazgo cuáles son las prácticas habituales dentro de la empresa y al mismo tiempo también es la manera más efectiva de que cuando se vayan los consultores o asesores ustedes tengan la capacidad de decir de seguir desarrollando el trabajo que se venía haciendo y no cuidar en el aire y decir chuta qué es lo que estaban haciendo los consultores qué fueron cuáles fueron los temas que más avanzaron cuáles quedaron trazados qué se les prometió a los colaboradores y cómo nos hacemos cargo etcétera y el mundo caótico es cuando realmente ya estamos por ejemplo enfrentando una crisis una crisis que estamos enfrentando por primera vez por ejemplo y por lo tanto desde aquí la primera prioridad es ponerse de acuerdo es ordenarse y por lo tanto uno en ese escenario puede echar mano a cualquier práctica a práctica novedosa a propuestas de los mismos colaboradores trabajando con asesores externos por ejemplo en gestión de crisis para colocar una mirada más objetiva y más distante de una crisis que se puede estar viviendo con los directamente involucrados etcétera y el escenario complejo es el escenario que por definición según el modelo de Cinefin el escenario donde mejor causa la gestión del cambio entonces el escenario complejo podría ser lo que conocemos también como el mundo buca volátil incierto o vica cuando lo traducimos al español volátil incierto complejo y ambiguo y por lo tanto desde aquí desde el escenario complejo es donde se comienzan a trabajar a través de los experimentos de la mejora continua del ensayo y el error de ir evaluando en corto plazo cuál es el éxito de las acciones que estamos trabajando de fallar rápido y barato y todos aquellos conceptos que ya conocemos relacionados con la agilidad con distintas disciplinas que se van complementando y potenciando unas con otras ya entonces cuál es la relevancia de entender esto que por ejemplo si estamos entre un escenario simple donde sabemos cuáles son las maneras de solucionar y tenemos los recursos la verdad es que no hace mucho sentido trabajar con agilidad porque en el fondo no tenemos que probar nada ni ni practicar nada nuevo ni experimentar ni innovar sino que ya sabemos en el fondo cómo desarrollar el camino para solucionar un tema en particular y el otro también bien relevante que a nosotros nos ha pasado muchas veces en implementación y gestión del cambio que uno depende con quién converse en la percepción que tiene sobre un desafío entonces hablas con algunos gerentes y te dicen no si esto ya hablamos como cinco veces así que da lo mismo esto es súper simple de solucionar así que no tenemos para qué contratar a nadie ni ni dar espacios para que la gente experimente mira si esto ya hay un equipo de tal y tales personas y no hacemos cargo después hablas con el sindicato de la misma organización y te dicen no pero es que esto es súper súper complejo porque en realidad tuvimos cinco experiencias antes pero nunca nos fue bien y la gente quedó súper estresada y por lo tanto no queremos reventar nuevamente a los equipos ni que tengan sobre demanda de trabajo y otras personas lo pueden ver complicado etcétera y desde ahí desde la concepción de un proyecto o de una transformación ya nos cuesta ponernos de acuerdo entonces este es un ejercicio bastante simple desde la teoría quizá un poquito más complejo desde la práctica en el sentido de lograr ponerse de acuerdo pero al menos importante darle visibilidad en el inicio de los proyectos para que tratemos de lograr un mayor alineamiento posible respecto a en cuáles de los cuatro estadios nos encontramos y desde ahí por lo tanto comenzar a hacer estrategias planes de acción formas de medirnos etcétera ¿ya? entonces una primera recomendación ¿sí? Jorge la producción me dice por interno que presentes el trelo de preguntas pues ya se encuentran dos tarjetas alojadas ahí perfecto exacto así que por favor proyecta yo te ayudo leyendo agradecer a la producción eso excelente la producción que está muy mimetizada con el trabajo entonces vamos a mover la primera tarjeta ¿no se puede presupuestar de modo aproximado un proceso de cambio ágil? se puede presupuestar de modo aproximado pero como bien dice la palabra bien aproximado porque en el fondo la idea es ir trabajando a través de los sprints y de ir probando cada uno de los experimentos y por lo tanto desde ahí la idea es hacer presupuestos mucho más agotados en el tiempo de hecho la buena práctica desde el agilante menos financiero es no hacer presupuestos mayores a tres meses a la diferencia de lo que ocurre ahora que se hace el proyecto presupuesto de un año o más la idea es hacerlo en términos mucho más acotados el tiempo porque uno de los temas que presupone cuando uno trabaja con waterfall es que el mundo es relativamente lineal y no tiene muchos sobresaltos en el tiempo y eso nos daría la capacidad de hacer estas proyecciones sin embargo entendido desde el mundo por ejemplo del escenario complejo o el mundo buca la verdad es que hay muchos sobresaltos complejidades y cosas que van transcurriendo en el camino y por eso se recomienda hacerlo en los ciclos más cortos posibles ya sea las planificaciones o estimaciones de presupuesto muy bien vamos a marcar la tarjeta hacia respondidas y vamos a pasar a la siguiente Jorge ¿cómo se sugiere configurar equipos ágiles de gestión del cambio en caso de tener una CMO una Change Management Office ¿cambian los roles y responsabilidades del equipo de la CMO entre un enfoque waterfall y agile? los roles no necesariamente cambian pero sí el cómo se entienden las responsabilidades ¿por qué? porque la idea es trabajar por ejemplo con parte de los principios que trabaja Scrum que tienen que ver con equipos más horizontales por lo tanto no trabajar tanto desde el jefe de gestión del cambio los consultores los analistas sino que tender a trabajar de manera mucho más horizontal y al mismo tiempo también independiente que existan roles específicos por un tema de mayor ordenamiento en el trabajo que estamos realizando también la idea y que de hecho eso después lo vamos a comentar sobre cuáles deberían ser las competencias ideales de un practitioner en gestión del cambio ágil la idea es propiciar equipos con perfiles T que para aquellos que no conozcan bien aún la definición los perfiles T son aquellas personas que son especialistas en un área que es la línea vertical de la T pero al mismo tiempo tienen muchos otros conocimientos y competencias complementarios y que es lo que busca eso por ejemplo los equipos Scrum que se puedan ir solapando entre los distintos miembros de un equipo de desarrollo y por lo tanto no ocurra lo que muchas veces nos pasa en las empresas ya sean públicas o privadas que falta una persona que es justo lo que está a cargo de ese proceso y ese proceso se fue con licencia dos semanas atrás de dos semanas entonces la idea es ir haciendo desde el punto de vista de la eficiencia y gestión de los equipos privilegiar más este tipo de perfiles que tienen una mirada más amplia y para eso por ejemplo una práctica para ir potenciando eso es que las personas que toman los roles vayan rotando en distintas funciones para que vayan complementando sus conocimientos y experiencias hay mejores prácticas para llevar adelante la etapa de capacitación en contexto ágil desde la unificación hasta el entrega de los entrenamientos en general la capacitación en agilidad se propone trabajar de manera mucho más acotada en tiempo mucho más periódica no planes de capacitación dos o tres veces al año y también o sea lo más customizada al menos a cada equipo o a cada persona idealmente ¿por qué? porque cada persona tiene maneras de aprendizaje distintas algunos aprenden mejor a través de la práctica otros son más visuales otros son más auditivos otros prefieren la gamificación otros trabajan mejor con sesiones de coaching entonces desde el punto de vista de la capacitación la idea es no generar los típicos planes de capacitación estándar donde decimos mira vamos a hacer capacitaciones durante tres semanas de seis a ocho de la tarde día por medio y estos son los módulos y esta es la manera en cómo vamos a capacitar sino que hacer justamente todo lo contrario en el sentido de que se puede tener el mismo orden en el tema de cómo planificamos las acciones de capacitación pero ser mucho más heterogéneo en las herramientas de capacitación que va a implementar con cada persona o equipo para apuntar a la efectividad desde el punto de vista del aprendizaje Jorge si me permite comentarle sobre la técnica Lean Cata que con Jorge lo hemos utilizado en distintas organizaciones con muy buenos éxitos porque la capacitación tradicional no es mala nunca ha dicho nunca nadie ha dicho que es mala es bastante robusta tiene su proceso de planificación etcétera pero los equipos con tanto nivel de incertidumbre y que le cambian las prioridades al orden del día créanme que les cuesta ir una mañana a una capacitación imagínense si tienen bastante tiempo por lo tanto cuando uno implementa Lean Catas en las organizaciones eso tiene que ver con el ciclo de Lean donde finalmente tú haces aprendizaje experimental lo hemos aplicado en distintas empresas donde están solo una hora ejemplo todos los días martes de 3 a 4 de la tarde los equipos entran a Lean Cata por lo tanto se les prepara un desafío y están aprendiendo en equipo y de manera experimental y lo que aprenden ahí además eso les ayuda a poder reciclarlos en el resto de la organización ejemplo automatización se pueden hacer desafíos de automatización con Lean Catas la gente aprende ahí mismo ensayo error aprendizaje y de esas piezas de automatización se disponibilizan y el resto otras personas las pueden construir como economías de escala así que el aprendizaje experimental ahí ayuda bastante a comparación de la capacitación tradicional gracias Alexi vamos a esta otra pregunta que dice porque hay mucha resistencia al cambio y cómo funciona Agil en este caso efectivamente la resistencia al cambio es algo que está siempre presente y que es completamente natural y esperable que ocurra tendría que ser una organización muy original o muy vertical por ejemplo como una institución armada donde todos digan yes sir y sigan la orden y por lo tanto no cuestionen ninguna instrucción y sigan a pie juntilla cualquier cosa que se les pida en el resto de las organizaciones en general lo esperable es que las personas presenten resistencia por lo tanto la resistencia hay que tomarla de la manera más natural posible y cómo se hace cargo Agilidad con varias formas de trabajar una de ellas tiene que ver con si yo les preguntara y si quieren comentan un par de personas en el chat ¿cuáles tipos de cambio para ustedes son más en general? no pensándolo como han ocurrido en el tiempo sino en el primer segundo en el cual ustedes tuvieron que cambiar ya sea a nivel personal o laboral ¿qué tipo de cambio a ustedes les trajo mejor sensación sensaciones más positivas y cuál negativa? ¿un cambio que les llegó desde lo externo o un cambio que ustedes decidieron internamente? ¿qué opinan al respecto? ¿qué cambio creen ustedes que les trae un cambio interno dice Ana María? ¿quién más quisiera compartir su opinión? muy bien a través del chat por favor pueden ir dejando su respuesta y nosotros las vamos leyendo bueno nos quedamos con la respuesta Ana María y efectivamente cuando uno decide un cambio tanto a nivel personal como laboral al menos al inicio uno tiende a estar más alineado tener sensaciones de mayor confort de mayor agrado sensaciones y emociones más positivas ahora si yo les pregunto porque uno está más cercano a 4S4 también dice cambio interno si yo les pregunto y esto es porque uno está más cercano a la decisión obviamente uno mismo la toma ahora si esto lo llevamos a la organización ¿qué porcentaje de la organización normalmente tiene alguna injerencia en la decisión de un cambio de un cambio de alto impacto de alta envergadura un 100% un 50% un 5% un 5% dice Bárbara un 9% Carlos efectivamente digamos que es un 10% solo alto mando dice Gabriela si consideramos por ejemplo que solo un 10% son los que tienen alguna injerencia en lo que se decide respecto a un cambio significa siguiendo la lógica de la pregunta anterior que hay un 90% que ni siquiera estuvo cerca de esa decisión y depende en qué nivel se encuentra y está más o menos alejado desde la alta dirección a la gerencia a los mandos medios a los profesionales a los técnicos a los niveles operativos los administrativos los operarios etcétera por lo tanto desde ahí ya es completamente natural que las personas presenten resistencia y una de las maneras que por lo tanto propone Agilia para trabajar eso es justamente considerar a los impactados desde la etapa de diseño en los procesos de transformación no como suele ocurrir que es solamente el equipo de cambio o el equipo de recursos humanos o el equipo de comunicaciones que participa en el diseño del plan de gestión del cambio sino que acá la idea es que desde la etapa de diseño esté considerado al menos un grupo representativo de los impactados para que por un lado se sientan más cercanos a la decisión y por otro lado también nos puedan ir traspasando cuáles son sus experiencias sus éxitos sus fracasos sus mejores prácticas sus preocupaciones los temas que consideran más valiosos etcétera ¿ya? por lo tanto siguiendo esta lógica ¿por qué es importante trabajar con gestión del cambio y con agilidad? aquí hay varias razones uno porque el 76% de los ejecutivos en una encuesta de Travis Waterhouse que estos eran puros CEOs de empresas comentaron que la capacidad de adaptarse al cambio es una fuente clave de ventaja competitiva y lo otro si ustedes ven acá las cuatro preguntas que están ahí o temas que están ahí planteados son preocupaciones que normalmente se identifican en clientes y en organizaciones y por lo tanto en la medida que la respondamos de manera efectiva vamos a lograr como aparece ahí este amigo clientes contentos u organizaciones contentas en la medida que vayamos trabajando de manera exitosa en los temas que están ahí planteados ahora ¿por qué fallan en general los cambios y las implementaciones de agilidad? esto la verdad es que no es ningún misterio y no es muy distinto cuando uno hace análisis de otro tipo de transformaciones de cuáles son los principales argumentos o razones por las cuales fallan y por lo tanto hay tres temas que son bastante recurrentes la cultura organizacional que no es coherente con los valores ágiles la organización en general se resiste al cambio inadecuada gestión del apoyo y patrocinio de los sponsors o de la gerencia faltabilidad de experiencia con metodologías ágiles entre otros temas ¿ya? entonces a pesar de lo que estábamos viendo en la lámina anterior de que los ejecutivos dicen que la capacidad de adaptarse al cambio es una alta prioridad y una ventaja competitiva en la práctica aún no ocurre que tengan un involucramiento tan activo cuando hablamos de patrocinio de sponsors visuales participativos altamente involucrados estamos obviamente no hablando de aquellos líderes y sponsors que solamente llegan a cortar la cinta cuando se inaugura el proyecto cuando parte el proyecto y después de la salida en vivo sino que hay aquellos que participan en hitos claves dentro de la implementación del proyecto y para lo cual ahí es muy importante el apoyo del equipo de gestión del cambio ahora si vamos migrando a cómo entonces entendemos la gestión del cambio desde la agilidad esto es cómo lo entiende y cómo lo ha traducido de alguna forma prosaí ¿ya? aquí lo que están presentes son los cuatro valores del manifiesto ágil del manifiesto ágil que se creó en 2001 y bajo el cual se están celebrando ahora cierto los 20 años y que es la razón de ser de este festival entonces para ellos por ejemplo individuos interacciones sobre procesos y herramientas para ellos algo que hace completo sentido porque en realidad no solo hay organizaciones las que cambian sino las personas o los individuos software funcionando sobre documentación extensiva aquí hablan sobre algunos temas que ellos le denominan el ROI de la gestión del cambio que tiene que ver con la adopción y usabilidad y por lo tanto en la medida que esto se logre se logra el resultado de la transformación colaboración con el cliente sobre negociación contractual y aquí también están ellos enfocando desde los impactos a nivel individual y por lo tanto desde ahí donde se debería gestionar cuáles son las resistencias y los temas para poder seguir avanzando y responder al cambio sobre seguir un plan permitir un cambio exitoso individual exitoso en la calle para los resultados organizacionales es decir que los planes de acción y las transformaciones deberían ir idealmente aunque no un tema simple al individuo o a la persona o al menos a equipos acotados dentro de la organización para hacer lo más efectivo y dirigido posible los esfuerzos tanto desde la implementación de acciones también como de la escucha activa para poder ir midiendo cuáles son los resultados que se van obteniendo entonces esta es la mirada general que tiene ProSai respecto a la agilidad en gestión del cambio como ellos interpretan con estos cuatro valores como les comentaba de la agilidad ahora ¿cuál es nuestro enfoque respecto a la gestión del cambio ágil? aquí nosotros tomamos elementos de tres de tres declaraciones o de tres manifiestos o de tres principios que son el manifiesto ágil el manifiesto ágil de recursos humanos de gestión de personas que fue creado en 2019 y del in-change management en nuestro entender y según nuestro enfoque estos son los seis valores tomados de estas tres fuentes que hacen más sentido respecto a la gestión del cambio ágil por un lado individuos e interacciones sobre procesos y herramientas respuestas ante el cambio sobre seguir un plan las personas ágiles buscan activamente oportunidades para experimentar y aprender las personas ágiles promueven la transparencia en la organización y equipo causa y propósito sobre urgencia por el cambio y co-creación sobre obtener compromiso ¿ya? eso suena en nuestro entender como uno podría como algunos le llaman el manifiesto ágil de gestión del cambio podríamos decir que esté en nuestro manifiesto ágil de gestión del cambio estos seis valores que deberíamos tener siempre presente para poder trabajar de manera con cambios mínimos viables a través de la experimentación y la medición continua ¿ya? entonces tomando en cuenta lo que hemos revisado hasta acá me gustaría que nuevamente nos fuéramos a mente y me comentaran a su juicio de hecho tiene que ver con alguna de las preguntas que ustedes realizaron ¿cuáles deberían ser las tres principales características de un practicionero de una persona que trabaje en gestión del cambio ¿cuáles cree usted que podrían ser las habilidades las competencias los rasgos de personalidad que deberían tener estas personas para poder trabajar de manera exitosa en un proceso de cambio en el chat ya se encuentra la pregunta se encuentra el link así que tomémonos por favor un minuto para poder capturar sus valiosas respuestas mientras tanto Jorge ya está preparando el panel de resultados para verlo de manera dinámica así es repetimos la pregunta nuevamente ¿qué vamos obteniendo? eso mientras tanto repetimos la pregunta mencione tres características que considere fundamentales en los practitioners de cambio ágil Jorge vamos aquí vamos teniendo todavía están más o menos parejas pero están conocimientos lidiar con la incertidumbre positividad empatía liderazgo adaptación liderazgo empatía empatía va ganando ahora liderazgo adaptación son las que más se van repitiendo flexibilidad efectivamente liderazgo empatía muy bien todavía sí hay personas participando excelente eso Jorge ahí mientras la tómbola de resultados ahí se sigue se sigue completando aprovecho de comentarte que una nueva pregunta ha sido alojada en el trelo así que una vez que termines con la reflexión de esto pasamos al trelo a responder la pregunta y quedan cinco minutos aproximadamente dentro del timeline para que lo consiguieres ya mira bueno las que más se repiten son liderazgo en primer lugar empatía flexibilidad proactividad adaptación también entonces antes de contestar la pregunta quiero seguir comentándole algunas cosas al equipo se ve ahí la presentación ¿cierto? así es sí ya bueno efectivamente la mayoría de los elementos que ustedes mencionaron son los que nosotros entendemos que debería tener como características competencias habilidades un practición en la gestión del cambio uno y que es transversal a cualquier equipo de gestión del cambio nuevamente independiente del modelo es que debemos ser capaces de hablar el lenguaje del negocio porque en nuestra experiencia es una de las iniciales y principales críticas que nos hacen que hablamos mucho desde el recurso humano desde las personas desde las personas tienen que cambiar de distintos temas que solamente nos apasionan probablemente a quienes trabajamos con personas pero nos mueven mucho la aguja en los líderes entonces tenemos que ser capaces de hacer estos vínculos entre la gestión del cambio y el negocio lo segundo es tener conocimiento en agilidad damos por hecho que ya tienen conocimiento o experiencia en gestión del cambio por lo tanto es importante complementar ambas medidas para tener herramientas que se vayan potenciando unas con otras por otro lo que ya mencionamos propiciar en equipo miembros con perfiles T y nos referimos a eso otro elemento relevante es dispuesto a cocrear con los impactadores de la etapa de diseño y aplicar la escucha activa ya vimos que una manera de ir manejando la resistencia justamente involucrando por ejemplo formar un grupo de facilitadores de manera representativa de los distintos niveles que sean directamente impactados por un proyecto y que participen con nosotros desde el día uno del diseño de un plan de cambio para que se sientan más partes y nos puedan ir dando feedback de manera continua lo otro es que seamos flexibles estamos hablando de un mundo UCA de un escenario complejo para ir tomando las distintas decisiones y ir evaluando nuestro trabajo y con foco la mejora continua que también es uno de los principios relevantes en la gestión del cambio y en la mirada ágil y saber surfear con los requisitos cambiantes incluso al final de los procesos a través de los cambios mínimos diables eso es lo que en nuestro entender deberían ser las competencias más relevantes dentro de los equipos de gestión del cambio ágil más también las que ustedes mencionaron que también pueden ser más transversales y por eso aquí nos centramos en aquellos que tienen más directa relación con la agilidad pero sin duda que también son relevantes la comunicación el liderazgo la empatía etcétera pero estos son los que están más vinculados con la gestión del cambio ágil aquí mostrarles rápidamente algunas herramientas estas son las herramientas retrospectivas que sirven que se trabajan en la agilidad por ejemplo los equipos Scrum que en el caso de la gestión del cambio nos puede servir para hacer retrospectivas respecto a proyectos anteriores y por lo tanto tomar los aprendizajes que hay de ese proyecto y traspasarlos al proyecto actual para obviamente no cometer los mismos errores y aquellos temas que resultaron bien incorporarlos como una ganancia incorporar las Planner System que es una herramienta que existe el link que también nosotros recomendamos en gestión del cambio ágil que justamente que la etapa de planificación ya no solo de gestión del cambio participe en la etapa de planificación por ejemplo de un proyecto en general participe no solo la gerencia y el gerente proyecto sino también el mundo más operativo para que haya una mirada más integral respecto al día a día a la factibilidad de trabajar en los plazos y con los entregables definidos por la gerencia para que también haya una mirada desde lo que se está trabajando en el terreno y por ahí hacerla más completa la otra es una herramienta de análisis de campo de fuerza que ahí tendríamos que tomarnos más tiempo para mencionarlo pero básicamente ver cuáles son las fuerzas restrictivas que impiden el cambio y las fuerzas impulsoras y las podemos ir categorizando para ver qué tan exitoso puede ser un proyecto entonces estas son herramientas que se trabajan de manera muy visual y participativa hay que ir teniendo ciertos recuerdos pero en general nos permiten ir teniendo esa mirada de manera más amplia y colaborativa a través de CanBank también se puede integrar sin dar un segundo que con esto termino en lo de las herramientas los Link Coffee que son una herramienta que propone el Link Change Management y también aquí hay un canvas respecto a la mirada distinta dentro de la organización un mapa estratégico respecto a qué es lo que opinan los gerentes los mandos medios los equipos sobre temas comunes y para ir identificando los puntos de encuentro de diferencia sobre esos mismos temas ya también es una manera visible y colaborativa de ir trabajando en esos temas cuéntame Alexis tenemos cuatro preguntas importantes en Trello así que por favor vámonos para allá porque hay dos preguntas y otros temas también en los cuales abordar así que mientras tú proyectas el Trello leo la primera pregunta ¿qué acciones podemos realizar para que los participantes del diseño mandos medios o bajos participen cuando hay un ambiente caótico o complejo? cuando hay un ambiente caótico lo que decíamos al principio cuando veían el modelo sin el fin la verdad es que más que participen en el diseño lo primero es ordenar la casa como diría alguien porque en el escenario caótico significa que estamos normalmente ante una situación de crisis y por lo tanto hay por ejemplo una manera muy efectiva de trabajar en la crisis a través de apoyos externos porque tienen una mirada entre un día menos contaminada con la crisis en sí y nos pueden permitir tener por lo tanto acciones con mayor objetividad en los escenarios complejos que es donde se trabaja mejor con la agilidad para poder que los participantes sean integrados en el diseño se puede echar mano a esta figura que les comentaba recién que son los grupos de facilitadores de manera representativa representativa nos referimos a los distintos niveles de la organización y hay ciertos perfiles que uno busca normalmente cuando quiere formar este grupo de facilitadores que uno los vincula mucho por ejemplo con los que iría adopters con los adoptadores tempranos que son personas normalmente con buena llegada ante su equipo con habilidad de comunicaciones muy expresiva que llevan algunos años en la empresa que son súper comprometidos y que por lo tanto de alguna manera es más actible sumarlos como facilitadores y formar estos grupos y equipos de trabajo Muy bien pasemos a la siguiente pregunta ¿Cuáles son las principales diferencias entre el equipo de gestión del cambio en tradicional versus ágil? Las principales diferencias son las que vimos recién respecto a cuáles son las competencias o habilidades que debería tener un equipo de gestión del cambio ágil normalmente los equipos waterfall las personas trabajan más en base a una especialidad en particular por ejemplo está el encargado de comunicación a la persona que ve específicamente la capacitación aquel que normalmente tiene mayores un consultor senior o gerente de gestión del cambio que se relaciona más a nivel de clientes por ejemplo con los key stakeholders con los gerentes etcétera y desde el punto de vista del equipo ágil como les comentaba el desafío de formar equipos T que tengan la especialidad pero al mismo está mirada al mismo tiempo está mirada transversal para que sean capaces de adoptar los distintos roles y se solabando en el trabajo cuando sea necesario además también obviamente que el equipo de gestión del cambio ágil tiene que tener conocimiento y experiencia idealmente en agilidad ser capaces de ir mirando rápidamente la efectividad de los cambios mínimos viables tener una mirada más flexible y también de integración como estamos viendo a los impactados desde el inicio de repente hay equipos de gestión del cambio que por distintas razones reúnen ojalá al inicio al tener tanto feedback de otras partes interesadas por temor a que cambien el alcance del proyecto no estén de acuerdo con las acciones o estrategias que se están implementando y por lo tanto desde ahí tenemos que tener una mirada mucho más colaborativa Siguiente pregunta ¿Ser ágil no es igual que ser rápido? Sí y no parte de la agilidad lo que trabaja es cómo poder ir eliminando también lo que se vincula con el INE por ejemplo eliminando desperdicios de cómo poder trabajar en cambios mínimos viables o productos mínimos viables en cómo poder ir iterando de manera más efectiva en base a estimación de esfuerzo y eso impacta en la rapidez sí puede impactar en la rapidez de un proceso de un proyecto pero igual lo más importante por lo menos desde la gestión del cambio y de las personas es el mindset de la agilidad que tiene que ver justamente con equipos más horizontales con que la jefatura sea capaces de entregarle mayor poder decisión a los equipos que los equipos sean capaces de autogestionarse y de autoorganizarse que tengamos perfiles etcétera el tema de la seguridad psicológica y por lo tanto tanto la rapidez como el mindset valores principios asociados a las ideas que estén vinculados y como comento desde el mundo de personas y gestión del cambio el mindset cobra mucho mayor relevancia última pregunta sí eso creo que ya lo comentamos respecto a los perfiles de los equipos muy bien esas son todas las preguntas que se fueron alojando en el chat sí voy a ir concluyendo para respetar el tiempo de quienes nos han acompañado el día de hoy pero bueno esto como les comento son algunas herramientas y prácticas para que se pueda trabajar en gestión del cambio ágil este es un cambio estratégico que aquí básicamente lo que se hace también de una manera muy visual es entregar cuál es la visión del proyecto cuál es la importancia el por qué tenemos que cambiar ahora y no podemos esperar un mes más por ejemplo para comenzar a trabajar en esta transformación cómo vamos a medir el éxito quiénes son los impactados de manera resumida las personas la cantidad de personas áreas departamentos qué procesos están viendo impactados cómo vamos a apoyar en general desde las personas a los equipos impactados a través de recursos humanos a través de los sponsors a través de los jefes de la arquitectura directa y aquí hay un plan general también de los experimentos de cambio que vamos a ir implementando durante los primeros meses ya entonces esto es una mirada súper estratégica de la gestión del cambio y que está planteada a través de una herramienta muy visual para trabajar a nivel de gerencia y con equipos de proyecto por último algunos tips del punto de vista de la implementación uno asegurar un fuerte patrocinio ejecutivo con un propósito claro ya que sepan bien el para qué estamos trabajando en este caso por ejemplo una transformación ágil propiciar un ambiente de seguridad psicológica para favorecer la experimentación e inteligencia colectiva trabajar el entendimiento del mindset y propósito en todos los niveles y su coherencia con la cultura y la estrategia del negocio utilizar un enfoque de gestión consistente lo que ya mencionamos con la PMO oficina proyecto ojalá todos ambos estén trabajando con una mirada ágil o waterfall utilizar propiciar el trabajo simultáneo entre líderes y equipos y bajo ambientes controlados y es primera vez que estamos trabajando en agilidad no seamos tan ambiciosos de tratar de implementarla en toda la organización sino que podemos hacerlo a través de proyectos pilotos que tengan un riesgo controlado que no tenga un impacto directo por ejemplo en grupos de trabajadores muy sensibles o directamente en clientes y cuando hacemos presentación de retrospectiva o planificación de sprints por ejemplo si estamos trabajando con Scrum incluir dentro de ese trabajo también un análisis respecto a cómo se van a ver impactadas las personas en el sprint en particular por ejemplo que estamos desarrollando dentro de todo siempre cobra mayor relevancia además del mindset de trabajar en el mindset vinculado a la agilidad es el involucramiento de los gerentes los líderes y los sponsors en los proyectos de transformación porque sí o sí nos gusta o no los colaboradores a quienes primero miran observan y ven si son coherentes o no y son a los líderes de la organización por lo tanto los líderes pueden tener un muy lindo discurso participar en muchas reuniones pero en el momento que ven y consisten en su manera de actuar lo más probable es que el cambio dure lo mismo que duró el discurso del día eso es lo que teníamos para compartirles el día de hoy les agradezco muchísimo por su por haberse conectado y como les dije al inicio parte de lo que al menos yo disfruto de conocer personas compartir intercambiar experiencias así que quienes quieran seguir en contacto me pueden escribir agregar a LinkedIn y para que ahí podamos seguir conversando profundizando en aquellos temas que a ustedes les interese no les hagan más sentido no les hagan más no les hagan más Gracias por ver el video.